Cumpliendo con las normas de sanidad que ha interpuesto el sector salud en el estado de San Luis Potosí a causa del virus COVID-19, es como algunas empresas de la zona industrial de Matehuala han regresado a sus actividades. Alma Leticia Martínez Trejo, secretaria general de la Confederación de Trabajadores de México, CTM, en el altiplano, explicó. Ya empezaron el lunes y cumplieron con las normas de seguridad que les encargaba la secretaría. Entonces, tienen sus filtros, salen entradas, toman la temperatura, lentes y mascarilla obligatoria. Y tienen divididos sus actividades de comedor, nada más de una persona, y les cubrieron para que realmente no estén platicando, ¿me entiendes? Entonces, sí, sí tienen muchísimas medidas de seguridad que se las comentaron con instrucciones de gobierno. Cuestionado sobre el tema económico y laboral, la secretaria general de la CTM indicó. Sí, de que no tuvimos entregas de PTU, que fueron las actividades, y fue, este, ahora sí que favorablemente para el trabajador. No hemos tenido ningún tipo de queja de que no se les haya pagado. Y, digo, ahorita que entró, entró nada más un solo turno en la empresa. No los tres como es habitual, pero estamos trabajando ya. No los tres como es habitual. No los tres como es